¡Malquita mayamudanga y ojalá! ¡Cay carnavales! ¡Doña Vicinta! ¡Liz para que tu memoria y vida! ¡Cay carnavales! ¡Carnabalcitas! ¡2018! ¡Joder reina que asoño vida y hay manda! ¡Joder reina que asoño vida y hay manda! ¡Antes a secundes! ¡Carnabalas! ¡Pay manda! ¡Antes a secundes! ¡Carnabalas! ¡Pay manda! ¡Amaquina huaychula ya tijauan! ¡Amaquina huaychula ya tijauan! ¡Nan abatitabu zoniba disfai! ¡Nan abatitabu zoniba disfai! ¡Ay doña Vicinta! ¡Cay carnavales! ¡Ay doña Vicinta! ¡Cay carnavales! ¡Ay doña Vicinta! 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 ¡Ay doña Para marita que chunya chunita pi, Banchila rasgaigi algo pati a pi, Banchila rasgaigi algo pati a pi, Akhata tu mani manasi agotachu, Akhata tu mani manasi agotachu, Cholitas mu mani makargin astachu, Cholitas mu mani makargin astachu, Ay doña mi pinta quichai wa chiquita, Ay doña mi pinta quichai wa chiquita, Ay wai curinja wai akhaku chiquita, Ay wai curinja wai akhaku chiquita, Eso, algo extraguita say honda, Así nomas, eh! Son tu tayasuma despreses y agua aig io, Son tu tayasuma despreses y agua aig io, Tomatera cuainan chumba llococㅋ tackle, Tomatera cuainan chumba llococanco masih Hay carnestos ventas y estorretas, Hay carnestos ventas y estorretas, ¡Vamos, vamos, Choritas! ¡Dale, Yolanda! ¡No más ganas, güey! ¡Vamos, vamos, Choritas!